No entiendo cómo Carmen toma las decisiones de la casa como si fuera, no sé. O sea, si ella no estuviera aquí, no nos dejarías ir, Dani. ¿De dónde sacaste eso? Y yo no quiero que se vayan, ya te lo dije. Los niños tienen razón. Tú eres la que decides. ¿Me quedo o me voy? No, mom. ¿Nos quedamos o nos vamos? Tú decides, Carmen. ¡Gracias!